Ninel Conde es una de las mujeres más imponentes del medio, quien una vez más paralizó las redes sociales al compartir unas fotografías luciendo un revelador bikini celeste que causó el delirio de toda su legión de fans. Desde la playa, la conductora mexicana de 46 años derrochó estilo y sensualidad presumiendo de su increíble silueta. Dejando en claro que es dueña de uno de los mejores cuerpos de la farándula latinoamericana. Ninel Conde lució exuberante con una prenda de dos piezas color celeste y detalles de cristalería. Que dejó a la vista sus hermosas piernas y su abdomen trabajado que generaron comentarios halagadores por parte de sus fanáticos resaltando su belleza. El bombón asesino compartió en su cuenta de TikTok, donde ya acumula más de 2.7 millones de seguidores algunos arreglos estéticos a los que se sometió en el rostro. Presumiendo de lo maravillosa que quedó. Sin lugar a dudas, Ninel no para de sorprender a sus fans que celebran cada publicación que realiza la famosa. Y es que Ninel Conde se ha coronado como una de las favoritas en redes sociales luciendo cualquier tipo de prenda con estilo y sensualidad. Sobre todo aquellas que dejan ver su trabajada silueta, posicionándola como una de las mujeres más atractivas de las plataformas digitales.